DJ Pedro 507 Estás en sintonía de música online El enemigo pide por mi alma Cómo derribarla, cómo acabarla En esta canción le pedimos al Señor Que nos respalde en ayuno y oración Y si viene contra mí, lo reprendo Su autoridad sobre mí, lo reprendo Contra mi familia también, lo reprendo Contra mis hijos también, lo reprendo Contra mi finanza también, lo reprendo Con mi ministerio también, lo reprendo Contra mi querida ciudad, lo reprendo Contra el colega también, lo reprendo Una palabra no es delito, pero es parte de un pecado Pecado que se inicia cuando hablas mal de tu hermano Hermano, el mismo que un día te dio la mano Pero fuiste como Caín, demente débil, un gusano Cristiano que estaba apartado, pero con propósito De mente positiva, preocupado por el prójimo El diablo pretendía usarme como a cancerbero Pero preferí a Cristo, empezando desde cero En cero, he visto quedar muchos compañeros Lo firman en forma estudio y más nunca ellos surgieron Por eso, en Cristo yo busco mi galardón Sin intención de salir en radio ni en televisión Y yo estaré en la boda del cordero Y si no te encuentro a ti, preferiste el mundo y fuiste con Lucero A buscar un gozo que era pasajero Y si no estás en la boda es porque fuiste directito pa'l infierno Y si viene contra mí, lo reprendo Su autoridad sobre mí, lo reprendo Contra mi familia también, lo reprendo Contra mis hijos también, lo reprendo Contra mi finanza también, lo reprendo Con mi ministerio también, lo reprendo Contra mi querida ciudad, lo reprendo Contra Diblesin Boys también, lo reprendo Entre la iglesia y la calle, claro, yo prefiero a Cristo Porque él me escogió desde que yo era un chamaquito Y me limpio de pecados y delitos Ahora ando por la calle, caminando, bendecido y limpiecido Y por tu sangre, mi alma se salvó Y por tu sangre, mi vida renovó Y por tu sangre, te quiero más a ti Por eso, día a día, te quiero adorar a ti El colega, te quiero adorar a ti The Crazy, te quiero adorar a ti The Blessed Boys, te quiero adorar a ti Mi Colón, te quiero adorar a ti Panamá, DJ Pedro 507 Te van a adorar a ti Estás en sintonía de Música Online Yo me activo con colega en esta canción Trayendo palabras que es de bendición Call Up Selecta Yo me activo con colega en esta canción Trayendo palabras que es de bendición Estamos expandiéndola a toda nación Traiendo esperanza con Cristo en el corazón Actívate, 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 actívate Actívate Porque venimos con el gozo del gigante El que nos tiene siempre adelante Vamos, levanta tu mano Y no dejes que nada te impida alabarle Si este gozo no puede parar Tú tienes que gozarte Porque el fuego del Señor está penetrante Tú no necesitas tres en uno para suavizarte Dile Levanta tus manos y adoras a Cristo Y estás activado Yo estoy activado Grítalo fuerte y provoca el ambiente Que estás activado Yo estoy activado Levanta la mano y que lo sepa todo el mundo Que estás activado Yo estoy activado Actívate 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 El colega Luces, cámara, acción Te veo caído y te digo bendición Mira un Cristo vivo derramando activación Con música en la radio y video en televisión Con mucha atención Siempre está dándote vida A todos tus problemas le da la salida Actívate cerca esta subvenida Y tú desorientado parado en la esquina Mentira Activa tu tiempo de ocio en oración Y ayunos te llenan de gozo Que sea de la Biblia si eres un vicioso Y que se te vaya lo malapalabroso Pedazo Levanta tus manos Y adoras a Cristo y estás activado Yo voy activado Grítalo fuerte y provoca el ambiente Que estás activado Yo voy activado Levanta la mano que no sepa a todo el mundo Que estás activado Yo voy activado Activa Activa Actívate Yo voy Caminete por fe Actívate Dile Yo Si estás activado Dale una danzadita Regocíjate siempre en el Mesías Y sentirás como tu cuerpo se anima Levanta las manos arriba Estamos activado Porque tenemos a Cristo en nuestro lado Porque su espíritu se ha derramado Y en nuevas lenguas serás bautizado DJ Pedro 507 Hay motivo por calabar Al supremo soberano La gloria siempre es para el ki Él me libró de todos mis males Alábalo, alábalo, alábalo Tu pegano soy Alábalo, alábalo, alábalo Yo le doy mi salvanza Ven conmigo, culé Él me libró de todos mis males Alábalo, alábalo, alábalo Tu pegano soy Lábalo, lábalo, lábalo Yo le doy mi salvanza Ven conmigo que hermano Con mi dios aquí también Se canta Alábalo, alábalo, alábalo Tu pegano soy Lábalo, lábalo, lábalo Yo le doy mi salvanza Ven conmigo que hermano Con mi dios aquí Y vida el que está perdido, Jesucristo Creo en nombre, hoy se pegará aquel disco He llamado porque toda, no en el calisto Si para estar conviertas hermano, yo te invito Le da vista que estás ego y vida el que está perdido Cielo a la zona en tu nombre, yo quiero resaltarte Yo quiero estar contigo y no en el camino mixto Que te conviertas hermano, yo te invito Y si lo haces hoy mismo, yo te felicito Yo quiero animarte, yo quiero resaltarte Que Jesucristo fue primero en la marca Del fango cenagoso, él quiere sacarte Solo que extiende tu mano y déjate salvarte Alábalo, alábalo, alábalo Tu pecado soy, lábalo, lábalo, lábalo Yo le doy mi salvanza Ven conmigo que hermano quitanza Con mi Dios aquí nadie se cansa Alábalo, alábalo, alábalo Tu pecado soy, lábalo, lábalo, lábalo Yo le doy mi salvanza Ven conmigo que hermano quitanza Con mi Dios aquí nadie se cansa Yo sé que el diablo me quiere tentar Pero que el nombre de Jesús yo no voy a desmayar Es una nueva criatura y por eso voy pa'lante Cara a carretera una meta que solo te fuese que ese es mi valiente Aunque los monigos de en contra se levanten Voy en el mejor viaje como un tripulante Yo te hice que te levantes, que no estás atrás, que no te rindas Cara a carretera una meta que solo te fuese que ese es mi valiente El reino de los cielos se lo arrebatan los valientes Como tapas derribando, luego ya que se nos levanten Dile que dile, dile que dile, dile que dile, dile que dile Siempre eres su amor Dile que tienes un Dios que te transforma tu mente y corazón Dile que tienes un Dios que siempre tiene todo el control Dile que tienes un Dios que la alaba aunque estés en aflicción Alábalo, alábalo, alábalo Tu pecador soy, lábalo, alábalo, alábalo Yo le doy mi salmanza Ven conmigo que hermano quizás O mi Dios aquí nadie se cansa Alábalo, alábalo, alábalo Tu pecador soy, lábalo, alábalo, alábalo Yo le doy mi salmanza Ven conmigo, hermano, que danza Con mi diosa aquí nadie se cansa Que tú tienes un dios más grande que todo tu problema Estás en sintonía de música online ¡Suscríbete! Oh, porque él me llena Oh, en el secreto de Dios Porque él me llena de todo Oye, en el secreto Y contarte mi aflicción está al oído Porque el cuanto tenés de todo Mi amor, oye En el secreto quiero estar contigo Y contarte mi aflicción está al oído Tomando mi decirte cuánto te necesito caminar Y si hoy estoy a crecer Porque he sabido escucharte He vencido con nadie Y tú me ayudaste De esta mano Somaste En mi caminar Me iluminaste Mi pecado y mi mal Tú lo borraste No tengo nada grande No tengo nada grande con que paguiste Solo déjame adorarte Si del mundo falsa Tú me sacaste Me despuestaste Y libertad en mi vida Tú declaraste Al contrario Me llena de todo Alabarte Ey En la estímida Me postraré Porque tu respuesta Seca Y encontraré No tengo nada que perder Al contrario Me llena de tu poder En el secreto de Dios Despojo mi dolor Porque él me llena De todo su amor Ey En el secreto de Dios Despojo mi dolor Porque él me llena De todo su amor Ey Recibo mi bendición Al dependerme de toda opresión Oh Porque eres tú mi Dios La fuerza de mi inspiración Ey Tú guiaste mi paso Aunque muchas veces No te hice caso Pero sentía Que me dolía En los momentos Que me correías Ah Pero sin duda Me dijiste Que realmente Que era Porque me querías Es que en ti Encontré sinceramente La salida Cuando pensé Que todo se me iba Y llegaste tú Y rompiste Con toda ligadura Dándome libertad Provisiones Y llenura En el secreto con Dios Aleluya Por tu familia Ya yo no soy Quítate en tu casa Lil Tide Era El Fili El aposento La familia Ya yo no soy De la calle Ey Mejor me quedo En la acera Ya yo no llego Borracho Ya yo no pego Cacho Ya yo no duermo Afuera Porque Cristo Me cambió Ya no vivo A mi manera Ya yo Solté la parranda Le dije A de Aguanita Y a la borrachera Ey Ey Ya yo Solté la rumba Y a mí nadie Me tumba Ni Jack Esparro Va a ser que yo Me hunda Ey Daño con eso Ah Que te hace un agua Muy profunda Ya yo no soy High A mí no me hable de eso Hablame de rap Sin hacer daño Con eso Piensan en sexo Por sus canciones Y excesos De drogas Le tumban los sesos Con un mensaje Peligroso El diablo El diablo secuela Sigiluz Un trance Yo confiado Rebo Peloso En aquel todopoderoso Amoroso Que me llamó De las tinieblas A las luces Un trance Un cruce La gente Infelices Relucen Entre el alcohol La morena Y la music Solo queda arrepentirme De los huevos Ya yo no soy de la calle Ey Mejor me quedo en la acera Ah Ya yo no llego borracho Ya yo no pego cacho Ya yo no duermo afuera Ah Borrachera Esto me cambió Ay, bye, cupay Nera Ah Ya yo solté la parranda Le dije a Diaguanita Y a la borrachera Ey Ey, ey, ey Ay, bye, cupay Me trato Dos ratos Cometí un atraco Y todo fue un maltrato Entre trago y trago Follow Me como un novato Pero contigo El mismo rompo Este contrato Ya no me llamen Por favor Don't call me Bloqueé el pasado Dios me dijo Hijo Follow me Hoy renové Con aquel que llama Mesías Aquel que me libró De la muerte Y de la sequía Recto en base Aunque el enemigo Tire curvas Chifiando a Iceberry Como Titán Y no me hunda Camino con mi vibe Más loco que Miley Cyrus Esquivo el calles Moving faster Like United Colgué los guantes Soy un fantasma Como Casper Pues ya no me verán Ahora tengo un nuevo semblante Dejando el asfalto Por calles de oro Fililitae Síguenos con este coro Ya yo no soy de la calle Mejor me quedo en la acera Ya yo no llego borracho Ya yo no pego cacho Ya yo no duermo afuera Porque Cristo me cambió Ya no vivo a mi manera Ya yo solté la parranda Le dije adiós a Juanita Y a la borrachera Estás en sintonía De música online DJ Pedro 507 De lo que fui Y lo que soy Ahora Que tu amor Me compró En mí no hay Oscuridad Ahora yo Tengo la luz Que buscaba La encontré Solo en ti Tú me Tú me Tú me Tú me Tú me Tú me cautivaste He quedado He quedado Preso en ti He quedado preso en ti Nueva vida me regalaste Ahora yo no quiero alejarme jamás de ti Tú me cautivaste Tú me cautivaste He quedado preso en ti So en ti Nueva vida me regalaste Me regalaste Ahora yo no quiero alejarme jamás de ti Me cautivaste y ahora estoy preso en ti Y de esta cárcel de amor ya no quiero salir No quiero dejarme, ahora somos como un imán Donde fui un polo opuesto y me hace sentir más Llueve con fuerza pero lo tengo, escampa Mi mente escapa y salgo de esta trampa La cua es matrapa y me hace sentir solo Pero con tener tantas lo tengo todo Quise probar tantas cosas diferentes Pero nada es mejor de lo que tú me ofreces Yo podría tener tantas cosas al frente Pero ser diferente contigo es más sorprendente Tanta es la química sin problemas matemáticos Formula el amor más positivo sin ser menos estático Es tan emblemático, tan catedrático Sentimiento fuerte como acero que no son de plástico Oh 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 Pero me preso de tu gran amor Sin ti nada solo DJ Pedro 5 Estás en Sintonía de Música Online En busca de un destino perfecto De tantos golpes ya no hay argumento Las cicatrices hablan de ti Que ya no sabe a qué ir Y que no quiere vivir Porque tanto llorar Y porque tanto sufrir La vida es bella y tienes que sonreír Porque tanto sufrir La vida es bella Y tienes que sonreír Pero quita ese pensamiento que tienes en mente Vemos daño frente Pulpa la corriente Alégrate No sonar todo independiente Pero ligado a lo eternamente El corazón es puro pero engañoso La mente sabe y no sabe lo deleito No sonar todo y entregar sin nada a cambio Seguir soñando aunque digan lo contrario No hay excusa para no vivir Poquito a poco vamos a sonreír Quita de ti esas cargas Que ese pasado te amarga Por qué tanto llorar Y por qué tanto sufrir La vida es bella Y tienes que sonreír Por qué tanto sufrir La vida es bella Y no hay frialtánico Y con el esfuerzo No calando sobre todo perdón Va conquistando en busca de lo anhelado Ya no hay frialtánico Y eres sobado Y con la mancota el esfuerzo Quita de la mano Identifica a ti Y aunque el dolor Dica que la vida no es brústica Cada episodio día a día Y eres único Y en las tormentas siempre se toca Fondo De la mano del king Y aunque el dolor Dica que la vida no es brústica Cada episodio día a día Se disfruta Y en las tormentas siempre se toca Fondo Mira a tu alrededor Y valora tu entorno Estás en sintonía De música online DJ Pedro 507 Y el sol está saliendo Y yo seguiré creyendo Mi bendición viene del cielo Raya el alba Y el sol está saliendo Y yo seguiré creyendo Mi bendición viene del cielo Raya el alba No hay temor Y aunque erase mi alma A pelear en mi bendición Sentado a la mesa del rey Conquistando Toda mi generación Tu bendición me enriquece Y crea los diez meses Tu sos andamos siempre Si tu me fortaleces Activo y con saldo Tu agencia se siente Victoriosos son los valientes Como el humo a los obvios A los que le envían Asigua Perejoso Nunca está dispuesta A pagar el precio Por no caminar Previo Arriesga Y los días pasan Y sigues igual Donde es una rutina Donde es una rutina Sin superar Arriesga Que raya el alba Y el hielo Saliendo Y yo seguiré creyendo Que mi bendición viene del cielo Raya el alba Y encuentras consuelo Los sol está saliendo Y yo seguiré creyendo Que mi bendición viene del cielo Raya el alba Los años serán recortados Y las esperanzas del gusto a su lado Camina agarrado de escoba Y tu bendición nadie te la robará Atención a Arries Para todo aclarar Al que labra su tierra de pan se saciará El que sigue vagabundo El detendimiento es falto Y nunca podrá prosperar Está pagando el vinagre a los dientes Y el humo también a los A los que le envían a Eso nunca está dispuesta Para pagar el precio Y se quedó Como se quedó Y el sol está saliendo Y yo seguiré creyendo Que mi bendición viene del cielo Raya el alba Y encuentras consuelo Y el sol está saliendo Y yo seguiré creyendo Que mi bendición viene del cielo Raya el alba Y hay quien Vive el rey Dice su palabra que El alma generó Que reparten y les he añadido más Y hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza El alma Y una Será prosperada DJ Pedro 507 Flow récord Desde el teatro de los inmortales You know Flow Hay un hombre Dado a los hombres Colop selector Hay un hombre Tú alaban Flow récord Desde el teatro de los inmortales En el poder Solo No tienen poder Hombre Dado A los hombres Jesús Cristo El nombre Que tiene el poder Los ídolos de bronces No tienen poder De madera y cobra No tienen poder Son hechas por el hombre Y no tienen poder No tienen No tienen No tiene No tienen Poder Los ídolos de bronces No tienen poder De madera y cobre No tienen poder Son hechas por el hombre No tienen Poder No tienen No tienen No tienen No tienen Poder Tienen Oh si no ven Hoy dos No oyén Una boca que no habla Y nadie que no retira Manos que no palpan Y que no caminan No puedo creer en algo Que no tiene vida Ahora salieron Y que es santo más seril La paz en una cruz Y esta parte no entendí Y solo hubo un hombre Que murió por mí Es de Nazaret Y por eso digo así Los ídolos de fronze No tienen poder De madera y cobre No tienen poder Y son hechos por el hombre No tienen poder No tienen, no tienen No tienen, no tienen poder Los ídolos de fronze No tienen poder De madera y cobre No tienen poder Son hechos por el hombre No tienen poder No tienen, no tienen poder Que Dios con Elías Hizo fuego de sender Y habla de la Biblia El diluvio de Noé ¿Quién murió en la cruz? Dime, dime, dime quién Palma compró Ninguno de ellos fue Nunca hablaste claro Deja la tizaña La idolatría Esa tizaña Está pagando el precio Que fue cancelada Al tercer día Deuda saldada Mi Cristo no está muerto El resucitó Siente su presencia Dale un gloria a Dios Sube la mano, sube la mano Y gloria a Dios Grito de lujo Que el fuego cayó Ya no prenovela Ni resucitó María Lleve con agrado Al que se humilla Se acorta los tiempos En apostasía Paco renovado Con el Mesías El cítolos de Troncés Deja la tizaña Deja la tizaña Deja la tizaña Unas por el hombre Deja la tizaña No tienen, no tienen, no tienen poder El jockey Esto es junto a la gafé Aleluya You know El perímetro es de Cristo Amén El cítolos de Troncés No tienen poder De madera y cobre No tienen poder Por eso es por el hombre No tienen poder No tienen, no tienen, no tienen No tienen poder Estás en sintonía De música online DJ Pedro 507 Por tu familia Quédate en tu casa